Bueno, fíjense que el domingo pasado nos recetamos estos productos de el subdesarrollo llamados Parodiando y el de TV Azteca que se llama Soy Tu Doble. Estos regios programas que la semana pasada empezaron no con el pie izquierdo sino con las asentaderas demostraron que siguen siendo programas dedicados a los jodidos. Exactamente, a ese público que cree, que cree el dueño de Televisa y el dueño también de Azteca que somos muy tontos. Y no lo somos, señores, como para que no receten estas cosas. Híjole, pero más o menos porque la gente los ve, ¿no? Bueno, pues fíjese, doctora, que tuvo sus 25 puntos de promedio el de Televisa. Pues bastante, ¿eh? Contra 14 de promedio el de TV Azteca y yo insisto, son imitaciones que son muchísimo más dignas, en serio, en el extinto, en el extinto lugar de la LGBTTTTTTT que quedaba por el barrio ahí de Televisa, que se llamaba, ¿cómo se llamaba, doña, este lugar? El Butterfly. El Butterfly, exactamente. Mucho más digno lo que hacían en el Butterfly que estas porquerías. En serio, ¿por qué siguen pensando que somos como muy jodidos? ¿Seremos muy jodidos, Pablo? Porque la gente también tiene la culpa, prende la tele, le pone, y jodidos o no, tontos o no, o lo que me digas, la gente ve los programas. ¿Qué le hacemos? Porque podemos quejarnos mucho y podemos hablar de que los programas estuvieron mal hechos, estuvieron atropellados, aburridos, pero la gente, por hartazgo, por costumbre, porque no tiene nada que hacer o porque le gustan, le prende y le cambia el programa. Yo creo también que la situación económica del país también, de alguna manera, obliga a la gente a quedarse en su casa y no hay otras opciones. Porque, insisto, la televisión... No, sí, hay muchas opciones que puedes hacer en tu casa, en familia. No, hay muchas opciones dentro de la televisión, ¿eh? No, 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 si tú tienes los canales de televisión abiertas, nada más. Oye, no, y las opciones que no son la televisión, como hablar con tus hijos, a ver si, por ejemplo, el adolescente no está metido en drogas, o a ver si, por ejemplo, el niño no está haciendo bullying. Doctora, doctora, no lo practican, doctora, no lo practican. Y las televisoras siguen pensando que somos jodidos. Y a lo mejor, doctora, tienen razón, tienen razón, porque los 25 puntos de Parodiando y los 14 puntos de Soy tu Doble que suman un friego de público, sí, de alguna manera, ¿saben qué? Tienen razón, tanto el dueño de Televisa como el de TV Azteca. Es lo que nos merecemos. ¿A dónde nos merecemos? Es lo que nos merecemos. El público elige, ¿eh? Eso es un hecho. Pero cuando... El público eligió verlos. No, el público elige cuando realmente tiene los recursos alternativos en su cerebrito como para poder elegir, ¿ok? Cuando tú no tienes más opciones, porque más eso es lo que te han dado durante décadas y décadas y décadas, y cuando encima, por supuesto que no tienes la costumbre ni el uso de comentar con tu familia tópicos de interés nacional o libros u otras cosas, entonces, ¿qué? Vámonos a la caja idiota. Y los señores tienen razón, punto. Cambiando de tema, doctora.